Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy te voy a enseñar algunos trucos y funciones de Telegram para que puedas aprovecharlos al máximo. Comencemos. Bien, una de las tantas funciones que tiene Telegram es que puedes usar la misma app de Telegram como una nube de almacenamiento de las informaciones importantes que tú consideres que necesitas guardar. Luego esto desde el móvil lo puedes descargar en tu PC y así tienes a mano esa información. Para darte el ejemplo, he entrado en uno de mis grupos de Telegram y suponiendo que esta es una información importante la cual yo quisiera guardar para que no se me pierda a lo largo del chat. Simplemente vamos a seleccionar el mensaje que queremos guardar. Seleccionamos la opción de reenviar y aquí arriba te sale la opción de mensajes guardados. Seleccionas allí y dice mensaje reenviado a mensajes guardados. Vamos a retroceder y para encontrar todos los mensajes que has guardado en la nube de Telegram como ves ya te aparece aquí mismo en el listado de tus chats pero también lo puedes encontrar aquí en los tres puntos que están al lado superior izquierdo y aquí como ves se despliega este menú y simplemente le damos clic donde dice mensajes guardados y aquí te muestra también las fechas en que has guardado tus mensajes. Este se ha guardado el día de hoy 6 de noviembre y ves que toda la información ha sido guardada así tal cual. Bien, otra de las funciones que tenemos en Telegram es que nuestros chats podemos agruparlos en carpetas. Esto puedes hacerlo para tener un mejor orden en tus chats para organizarlos de una manera que te facilita a ti más el uso de tus chats de un grupo en específico. Vamos de nuevo a darle clic en la parte superior izquierda. Entramos en la opción de ajustes y aquí un poco más abajo están carpetas de chats. Entramos allí y como ves la misma app ya te recomienda dos opciones de carpetas que tú lo puedes ya utilizar y simplemente vas añadiendo los chats en esas carpetas. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva carpeta. Puedes colocar un nombre en la carpeta para poder identificarlos mejor y le damos a añadir chats. Y como ves aquí arriba puedes agregar hasta 100 chats en una carpeta. Bien, a modo de ejemplo para este video he agregado dos chats que son dos grupos de drop de Fancyly. Lo confirmo en la palomita que está aquí al lado inferior derecho y como ves aquí se han agregado los chats. Vamos a darle en guardar y aquí se ha creado nuestra carpeta. Y esto lo vamos a visualizar de la siguiente manera. Para ello volvemos a la parte inicial de nuestro Telegram. Y como ves aquí se ha desplegado un segundo menú. El primer menú es donde dice todo y el segundo menú es DropFL que es la carpeta de chat que acabamos de crear. Simplemente ingresamos allí y ya solamente nos vamos a encontrar con estos chats en específico. Y también estas carpetas de chats los puedes compartir. Vamos a volver al menú de ajustes. Volvemos en carpetas de chats. Ingresamos a la carpeta que hemos creado y aquí un poco más abajo dice compartir carpeta. Simplemente vas a ingresar en crear un enlace de invitación. Creas tu enlace y ese enlace ya lo puedes compartir con otras personas que estén en otros grupos o canales. Para que los usuarios que estuvieran interesados en ingresar en estos chats puedan unirse directamente a través de este enlace de invitación. Bien, otra de las opciones que tenemos con Telegram es que podemos editar una foto o un video igual si ya lo hemos enviado en un chat. Vamos a ver el ejemplo. Aquí voy a seleccionar una imagen que quisiera enviar en este chat. Bien, he enviado esta imagen pero de repente puede ser que te hayas equivocado en la foto. No era esta la imagen que querías enviar. Y lo que puedes hacer simplemente es seleccionar la foto como ves aquí. Y más arriba se despliega un menú donde está un lápiz que puedes seleccionar para editar tu foto o cambiar tu foto. Seleccionas allí y como ves aquí puedes hacer ediciones a tu foto y también reemplazarlas. Si quisieras editar la foto se despliega este menú que es para modificar el tamaño de la foto. También se despliega este menú que es para dibujar, colocarle stickers. Y aquí puedes seleccionar si lo que quieres agregar a tu foto es sticker, emoji o un gif. Y tú solamente vas a agregar el que más prefieras. También aquí puedes agregarle texto. Aquí añadir un texto y puedes añadir el texto que tú quieras también. En este otro icono si seleccionamos vemos que podemos editar un poco el contraste, el color, la iluminación, la saturación. Eso ya depende de ti cómo quieres editar tu foto. Y simplemente cuando tengas listo lo envías y ves que te sale una opción allí abajo de editado y así es como ha quedado. En el caso de que quieras cambiar esta foto porque no era esta la que querías subir simplemente seleccionas la imagen le das nuevamente clic a este lápiz que está acá arriba. En algunos teléfonos muestra la palabra editar que sería lo mismo. Le das clic allí y seleccionas reemplazar foto. Una vez que seleccionas esto eliges la imagen por la cual quieres reemplazar esta foto cuando tengas ya seleccionada la imagen correcta simplemente le das en la flechita de enviar y así es como se intercambió la foto y ves como aquí abajo te sale que la foto fue editada. También puedes hacer lo mismo si fuera un video y por supuesto también puedes editar textos. Otra de las funciones que tiene Telegram y que puedes aprovechar es que tiene la opción de programar mensajes. Esto lo puedes utilizar siempre y cuando quieras enviar un mensaje en concreto en un día y horario específico y no quieres que se te olvide o se te pase entonces ya lo puedes programar de antemano. Bien y aquí debes escribir el mensaje que quieres enviar. Solo a modo de ejemplo voy a enviar este mensaje y lo siguiente que debemos hacer es seleccionar esta flechita de enviar mensaje pero mantenerlo presionado durante unos segundos y como ves se ha desplegado este menú. Vamos a seleccionar donde dice programar mensaje y esto lo vas a ir programando en el día y la hora en que tú quisieras que esta persona reciba este mensaje. Bien aquí abajo te da los detalles enviar el 7 de noviembre a la medianoche seleccionas y como ves este mensaje se ha enviado en una carpeta especial de mensajes programados y aquí si volvemos al chat con esta persona vemos que se ha habilitado una opción de un calendario y es allí donde se ha almacenado nuestro chat para que luego sea enviado. También otra de las funciones que tiene Telegram es que puedes enviar mensajes sin sonido. Esto significa que cuando tú envíes un mensaje a una persona al recibirse ese mensaje no va a ser el sonido de notificación es un mensaje silencioso que no va a vibrar ni va a emitir ningún sonido de ningún chat. Esto es muy útil si estás enviando un mensaje a una persona que está ocupada en ese momento que está en una reunión y que no debe ser interrumpida o cual fuera el motivo por el cual tú quisieras enviar un mensaje pero sin que llegue una notificación de ese mensaje. Bien simplemente abres el chat de la persona a quien tú quieres enviarle el mensaje silencioso y nuevamente mantenemos presionado por unos segundos la flechita de enviar. Nuevamente se despliega este menú y ahora seleccionamos enviar sin sonido y este mensaje le va a llegar a esta persona pero no va a escuchar el mensaje porque lo enviamos de manera silenciosa y ya cuando esté disponible esa persona en su historial de chat se va a encontrar nuestro mensaje otra de las funciones muy interesantes que tiene Telegram es que tiene un traductor agregado a la aplicación por ejemplo supongamos que alguien te envió un artículo o te envía mensajes en un idioma en que tú no entiendes o tienes dificultades para interpretar ese idioma con Telegram no hace falta que copies todo este texto y vayas hasta el traductor de Google y lo pegues allí para poder entender lo que te están diciendo en ese idioma simplemente lo que vamos a hacer es unas pequeñas configuraciones para tener habilitada la opción de traducción en nuestro chat nuevamente vamos aquí en el menú que está el lado superior izquierdo vamos donde dice ajustes y más abajo tenemos que ingresar donde dice idioma seleccionamos y aquí tienes que tener habilitada esta opción de mostrar botón traducir vamos a habilitar la opción y aquí abajo tienes que seleccionar el idioma en que quieres que sea traducido el texto por supuesto en mi caso lo mantengo seleccionado en el idioma español bien este es el mensaje el cual quiero traducir a mi idioma damos un toque y como ves se despliega este menú y abajo sale la opción de traducir seleccionamos esa opción y aquí se superpone al chat una ventana donde recibes tu traducción como ves traducción automática del inglés al español puedes leer perfectamente en el idioma que hemos seleccionado y es mucho más fácil todo aquí desde Telegram sin utilizar ningún traductor externo bien otra de las funciones que tiene Telegram es que podemos levantar historias de Telegram para levantar una historia simplemente debes seleccionar en el lado inferior derecho en el botón de la cámara allí puedes seleccionar fotos o videos para levantarlos como historias de Telegram bien esta es la historia que voy a levantar y aquí abajo tienes todas las funciones de edición las historias de Telegram tienen una duración de 24 horas le damos en siguiente y aquí puedes seleccionar quién puede ver tu historia y aquí abajo tienes las opciones de habilitar o desactivar las funciones de permitir capturas que es que le hagan capturas de pantalla o screenshot a las historias de Telegram que estás levantando y también que esta automáticamente se vaya publicando en tu perfil de Telegram también eso depende de ti si quieres mantenerlos activados o desactivados y simplemente le damos en publicar historia si quieres hacerle un seguimiento a todas las historias de Telegram que has levantado simplemente ingresamos al menú en el lado superior izquierdo y en la primera opción te sale mis historias y aquí podrás ver todas las historias que has levantado en Telegram veamos ahora algunos ajustes que podrías hacerle a Telegram privacidad y seguridad aquí también tú puedes ir seleccionando todos los ajustes que quieras por ejemplo si quieres activar la verificación en dos pasos para tener una mayor seguridad con respecto a tu aplicación de Telegram también si quieres auto eliminar mensajes esto los puedes ir configurando si quieres que se vayan eliminando en un día una semana en un mes o en un tiempo personalizado que tú vas a escoger y más abajo aquí donde dice privacidad tienes la posibilidad de escoger quienes pueden ver tus datos personales por ejemplo número de teléfono si quieres ocultarlo y que se mantenga en modo privado coloca simplemente nadie última vez en línea también puedes configurarlo como tú quieras fotos del perfil también puedes configurar como tú quieras tienes que simplemente seleccionar aquí donde dice todos y aquí vas a seleccionar si quieres que todos vean tu foto de perfil o solo tus contactos o si no quieres que nadie vea tu foto de perfil también mensajes reenviados y llamadas si quieres que alguna persona de Telegram te pueda llamar eso también lo puedes configurar grupos y canales se refiere a personas que te pueden agregar en grupos y canales y esto lo vas configurando según tú prefieras más bien también te da una opción de eliminar tu cuenta si estás fuera de Telegram si no has iniciado sesión en Telegram en todo ese tiempo tu cuenta automáticamente se autodestruirá por ejemplo aquí lo puedes configurar y autodestruir si estás inactiva durante un mes tres meses seis meses o un año esto queda a tu criterio como lo quieras configurar más abajo está la opción de contactos esto de aquí yo los mantengo desactivados porque de lo contrario llegan muchas notificaciones de personas que están en nuestros contactos de nuestro directorio telefónico que se han unido a Telegram si no quieres ver esas notificaciones simplemente las desactivas otra de las funciones muy importantes que tiene Telegram es que tienes la posibilidad de crear chat secreto chat secreto se refiere a que tú estás interactuando con una persona en específico pero no quieres dejar rastros de esos mensajes que has intercambiado con esa persona bien supongamos quiero iniciar un chat secreto con esta persona lo que vamos a hacer es darle un toque en el nombre de la persona con quien vamos a iniciar el chat secreto y lo siguiente es darle clic a los tres puntos que están al lado superior derecho seleccionamos y como ves aquí abajo en este menú dice iniciar chat secreto y ahí le das que si quieres iniciar el chat secreto como ves cuando inicias un chat secreto los involucrados en este chat no pueden hacer grabación de pantalla no pueden hacer capturas de pantalla si lo hacen pues como ves la pantalla se pondrá totalmente negra y aquí al abrir el chat secreto no lo puedes ver pero te voy a ir leyendo dice que los chat secreto no dejan rastro en el servidor tienen autodestrucción e impiden reenviar los mensajes bien aquí al lado superior derecho hay tres puntos vas a seleccionar allí y vas a seleccionar la opción de autodestrucción en estos momentos están apagados y tú tienes que seleccionar un segundo dos segundos tres segundos y así sucesivamente hasta una hora un día o una semana estas configuraciones las vas a realizar de manera tal a que los mensajes se vayan auto eliminando una vez de que la persona involucrada haya leído el mensaje si lo configuras en tres segundos tú enviaste tu mensaje esa persona una vez que leyó tu mensaje se va a auto eliminar en tres segundos y viceversa bien y como ves aquí un poco más abajo con la persona que yo inicié el chat secreto tiene su nombre y al lado del nombre tiene un candado y dice activaste la autodestrucción en tres segundos entonces no deja evidencia de ello bien cuando termines el chat con esa persona seleccionas el chat privado recuerda que debe tener un candadito allí seleccionas arriba el icono del basurero para que puedas eliminar y aquí tienes que seleccionar también esta casilla que es que también esto se va a eliminar para Max y el registro de que hubo un chat secreto no se va a quedar en el teléfono de la otra persona tampoco bien le das en eliminar y ahí se está eliminando el chat secreto y bien eso ha sido todo por el video de hoy déjame en los comentarios cuál de estas funciones es tu favorita y la cual vas a implementar ya mismo no olvides suscribirte a mi canal comparte este video con otras personas que crees que le puede interesar y nos encontramos en el próximo video y y y y y y y